A lapinar mi guitarra Se me vino al pensamiento De componer estos versos Para cantarlos al viento Viejas calles de mi pueblo Testigas de tanta muerte Inspiración de corridos Para recordar valientes Y aquellos valientes quedan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles Y viudas abandonadas Y el saludo va para Eliel Santiago Y sorpresa de eventos La Candelaria Allá en San Antonio de la Cal, Oaxaca Como mi sangre es de Azteca Mi tierra es México entero Por eso donde me paro Son las calles de mi pueblo Recordando a los valientes Que han hecho muchos corridos Para llorarle a un hermano O recordar a un amigo De aquellos valientes quedan Solo las cruces clavadas Un corrido por las calles Situidas abandonadas Situidas abandonadas Las calles dos